Si me sabía Si me sabía Você me sabía Ela meu estaban Me esper haven stark Cómo me miras en ti cada día ¿Qué es lo que me hacía? 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 Cómo le hecía? No te quise que lo que me hacía Déjame salir de mi alma ¿Qué es lo que me hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!